Vámonos a la información, logran el control, yo no entiendo esto de los controles, de los porcentajes, esto a mí me llama mucho la atención, 85% del incendio de la Sierra de Álamos está controlado, ¿quién mide eso, Dios mío? ¿Cómo el 85% está controlado? Ojo, buen cubero, como compadre, oye pareja, ¿cuánto te gusta que hayamos ya tenido controlado, compadre? No, pues a mí me gusta como un 85, ponle ahí, ponle ahí, ponle 85. Sí, 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 como cuántos años te gusta que tenga, no, no, es muy complicado eso, pero bueno. ¿Como cuántos árboles se veas quemados? Como mil uno. Sí, hombre, como mil uno, sí. Oye, gracias al trabajo, bueno, sí, hay que decirlo, de los brigadistas forestales y el aporte de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, pues este incendio, pues está, digamos, que controlado al 85%. Edgardo Robles, comandante del incidente de la Comisión Nacional Forestal, dio a conocer que gracias a esta estrategia implementada, este día, pues con ataques directos, ¿eh? Ahí a la zona afectada, pues se ha logrado controlar ya un porcentaje muy alto, esperemos que así funcione y esperemos que no se vuelva a reavivar, porque esto, si se acuerdan, la semana pasada. Decían que ya estaba listo. Nos dijeron que estaba todo controlado. O sea, no, 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 pero se no... Pero bueno, pues no. Ahí estamos. Ahí está. Fíjate, no había cómo se llamaba, resulta que se llama Elivalde. ¿Eivalde? Eli, de helicóptero, Valde, Elivalde. Ah, Elivalde, órale. Ahí dice, está diciendo del helicóptero M1-17. Elivalde, órale. Que es el que es un Black Hawk de la Guardia Nacional. Está bien, está bien. Que estuvieron rifándosela, ¿eh? Ese de la Guardia Nacional y otro de la Marina. Sí. Estuvieron trabajando, pero jornadas completas. ¿De dónde traerían esa agua, Hilario? Pues debe de ser una de las presas que están ahí cerca, ¿no? Sí, sí, la presa más cercana, obviamente. Ahí debe de estar. Sí, porque ahí no hay más que con presa. O sea, agarrar y meter el Elivalde para llenarlo y llevarlo ahí a la zona afectada. Es lo que se hace, generalmente. Sí. Lo llenas con una manguera y te encuentras. No, Juan. Bueno, pues ahí están chameando bien.